El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, celebró que luego de cuatro años y cuatro meses se logró la detención de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, por el caso de las broncofirmas, un hecho que denunció cuando era senador local. Cuatro años y cuatro meses tardamos, pero al fin lo logramos. Hashtag broncofirmas, hashtag Nuevo León incorruptible, expresó García Sepúlveda en una historia en su cuenta de Instagram tras la detención del exgobernador ocurrida el martes, derivada de una denuncia que él mismo presentó en 2018. El actual gobernador de Nuevo León denunció que en enero del 2018 las firmas reunidas por el bronco para conseguir su candidatura independiente a la presidencia de México habrían sido recabadas por 571 funcionarios del gobierno local en horario laboral.